Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día Contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad La soledad Me aconseja amar Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Esperando que vuelvas Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Estoy esperando Conmigo Cuando no estás 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 Cuando no estás Cuando no estás Conmigo